El domingo en la tribuna un gordo se resbaló, si supiera la avalancha que por el gordo se armó rodando por los tablones hasta el suelo fue a parar, mientras todos los muchachos se pusieron a gritar Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por aquí Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí Deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por aquí Deben ser los gorilas Regresamos a De Esto no se habla en el 88.7 en Radio La Azotea Y como todos los jueves, con el rinconcito culturoso de la señora Lucía Martín ¿Cómo le va señora? Hola Rubén, yo siempre me sonrío porque bueno, ya me aclimatea esto del rinconcito culturoso De entrada reconozco que fue impactante, pero bueno, ahora ya hasta me causa simpatía Impactante en el sentido negativo Impactante en el sentido negativo Yo decía, ¿qué es esto? Me invitan y me dicen culturoso Pero está bueno, así que hola Nazareno Hola Georgina, hola Facundo Hola Julio, hola Rubén Bueno, hoy traje un invitado Muy especial, una persona a la que quiero mucho Que es muy valiosa Y que vale la pena que nos acompañe Una vez más Antes quiero comentar, vieron que a mí me encanta lo de las efemérides Hoy es el día De la enfermera, el día internacional De la enfermera y la enfermera Así que un saludo gigantesco Grande a toda esa gente Grande a toda esa gente que se esfuerza históricamente Porque son el que acompaña al enfermo de manera permanente Y me consta Y bueno, y particularmente estos últimos dos años Que fueron tremendos Y un saludo, perdón Que te haga una observación Un saludo muy grande a Rodríguez Larreta Que no lo reconoce como gente profesional Exacto Y que hoy le hicieron una gran marcha Para ser reconocido como personal de salud No lo iba a decir para no quitarle mucho tiempo al invitado Hay que decirlo Hay que decirlo, hay que decirlo Hay que decirlo Hay que decirlo Hay que decir la parte del invitado Seguro que está de acuerdo con nosotros Está de acuerdo Muy bien Y ayer chicos, 11 de mayo Hubo tres hechos emblemáticos Bueno, en principio El día de nuestro querido himno nacional argentino El día en que en 1974 Era asesinado el querido Y siempre ha recordado Padre tercermundista Carlos Mujica Y también era el día Ayer ha sido el día Nacional del actor y la actriz Entonces me encantó la idea De invitar a un caballero Que primero les cuento un pequeño currículo Un actor, director Profesor de teatro Actualmente docente de la Escuela Municipal de Arte Dramático En la que tuve el gusto De estudiar hace 30 años Y también tiene talleres particulares Hizo la maestría en la Universidad Nacional del Centro De la provincia de Buenos Aires Es integrante de la comisión De ATRA Asociación Trabajadores del Teatro de la Región Atlántica Fundador junto a otros colegas Del grupo La Rosa de Cobre Que tiene casi 15 años de existencia Y a mi gusto El mejor grupo que tiene Mar del Plata Pero eso es un tema mío Forma parte del equipo de gestión del Centro Cultural Cuatro Elementos Y formó parte, junto con la susodicha De la primer comisión organizadora De Teatro por la Identidad Señoras y señores Suenen los platillos Bienvenido José Luis Brito Te quiero Bueno, gracias Yo también Muchas gracias Muchas gracias Suenan aplausos allá también Qué barba Algunos se acostumbra a esto Te mereces Te mereces Porque sos una gran persona Primero Sos un excelente actor Sos un buen director Como docente no te tuve Pero presumo que también lo sos Y un gran tipo Y muy formado Que respetás la profesión Absolutamente Eso sí Y me sigo formando Porque a mí Después de 30 años de docencia Me encanta ser estudiante Claro Y no puedo dejar de serlo Entonces ahora El pretexto de la maestría No fue lograr el título de magíster Porque no me significa nada Porque Sobre todo porque no estoy En la carrera universitaria Que es donde los papelitos esos cuentan Entonces en realidad Era el pretexto Para durante dos años Viajar a Tandil Porque la estoy haciendo Ya la terminé de cursar Pero bueno Me queda la tesis ahí Justamente porque Mi interés era más Las cursadas de los seminarios Que el título La tesis va quedando Siempre pospuesta Pero El acto de enseñar a aprender Es algo de lo que Me sigue conmoviendo Me sigue apasionando Y Ayer di una clase en la EMAD Con un grupo muy reducido Porque también la pandemia Ha generado esto Mucho desmembramiento Mucha deserción Y sin embargo Uno siente que se recarga Las pilas en cada encuentro Con estudiantes Así que Sigue siendo Algo que viene muy de familia Y Que nos sigue Nos sigue Involucrando De una manera De una práctica Muy Entiendo yo Que responsable Intentando ser creativo Intentando entender Que Bueno 30 años no han pasado en vano Y que aquellos estudiantes Con los que yo arranqué Bueno Son muy distintos A los actuales Y Y uno también Ha cambiado mucho Pero bueno Las escuelas Suelen ser bastante conservadoras En su sistema de enseñanza Y todo Intentando también Generar algo ahí Te iba a decir El tiempo Perdón El tiempo en el caso De los actores Las actrices Me consta Por mí misma Mi experiencia Y por lo tanto La docencia teatral El tiempo no nos juega en contra Nos juega a favor Porque uno también va creciendo El crecer como persona Y el crecer como estudiante Porque si uno Se sigue formando Este Yo siempre recuerdo Cuando a los 59 años Le caí en un taller Al compañero Bueno no me voy a acordar el nombre No importa Ya lo voy a invitar Y él me dice Lucía ¿Qué te puedo enseñar? De todo Le digo De todo Porque voy a tener Nuevos compañeros Porque yo crecí como persona Como actriz Así que a mí me da mucho orgullo eso Porque nuestra profesión Es muy particular El médico El abogado El escribano Tiene que colgar el título Nosotros Como no tenemos un despacho Donde colgar los títulos Tenemos por ahí Un conocido O no tan conocido O a veces muy cercano Que hizo tres meses de taller Y se larga a dar Él Un taller Entonces Que haya docentes Formados Es una necesidad Y es digno de ponderarse Y de sostenerse Bueno José Luis A ver si tenés ganas de contarme Primero me gustaría saber Desde tu rol en Atra Cómo está La pulseada Con Nuestros amigos Montenegro y Balmaceda Que no debe ser fácil En realidad Mirá Te diría Justo acabo de terminar una reunión Por eso llegué Así tan jugado Estamos en una reunión De comisión de Atra Y la comisión de Atra Que yo integré En los inicios Después durante mucho tiempo No estuve Y ahora volví el año pasado También ha tomado Como una decisión Que tiene que ver Con gestionar A pesar de Digamos En algún momento Era Mucha energía puesta En En contra Del Municipio Por la falta De política Como ese enfrentamiento Que nos Dinamitaba Las pocas energías Que tenemos Porque obviamente Es un trabajo Voluntario Que hacemos De militancia Que lo hacemos Por fuera De todas Nuestras otras Ocupaciones Y entonces Desde el año pasado Empezó con una impronta Mucho más productiva Y se están generando Cosas maravillosas Que llegan A la comunidad Teatral en principio Pero por extensión A la comunidad toda Recién vengo De De la reunión Y estamos cerrando Las dos próximas Grandes acciones Que se van a hacer Que va a ser Una nueva edición Del festival Guille Yanícola Que es el festival Tradicional de teatro Marplatense Pero que Desde el año pasado Tomó el nombre Del querido Guille Y que fue una movida Maravillosa El año pasado Muy fuerte Impresionante Vos estuviste La inauguración En la sala Piazzolla Después espectáculos En todas las salas Teatrales independientes El cierre otra vez Ahí en la Piazzolla En el foyer Bueno Una movida impresionante Y para octubre Una nueva edición De teatro por la identidad Que todo se va Se va atando ¿No? Con respecto A nuestros vínculos Y a nuestros Nuestros encuentros Que recuperaría Por voluntad De la asociación De abuelas Ciclos separados ¿No? En los últimos años Se había hecho Un ciclo arte Por la identidad Que reunía A todas las impresiones Y bueno Hay un reimpulso También Y un compromiso De volver A ciclos De música por la identidad Teatro por la identidad Audiovisuales por la identidad Es decir Como tener muchos eventos Que estén Como siempre Acompañando Esta labor Que nunca Terminaremos Ni de agradecer Ni de dimensionar Ayer entré Por casualidad Por otro motivo Al espacio Que tiene abuelas En el Predio de la ESMA Y me sigue conmoviendo Uno está curtido Está cercano Entonces me sigue conmoviendo ¿Verdad? ¿No? El listado De nietos recuperados El listado De todos Los que se siguen Buscando Las acciones Que se hacen Permanentemente Visitas guiadas Bueno Etcétera 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 Así que la ATRA Está muy vigente Muy propositiva Intentando que A través de los hechos Se pueda demostrar también Que se puede gestionar Aún sin recursos Porque a diferencia De un Estado Que tiene recursos Para la cultura Y no sabemos En qué los invierte O en qué los gasta O qué Nosotros trabajamos Desde lo autogestivo Total Si se consigue Algún recurso Es a través del INT El Instituto Nacional Del Teatro O alguna gestión Anteprovincia Pero la verdad Que de acá No recibimos nada Pero no nos frenan Y seguimos proponiendo cosas Me encanta ¿Es para octubre? Septiembre sería el Festival De Teatro Yanícola Octubre Teatro por la Identidad Eso es lo último Que se está bocetando Me encantan las dos cosas Que planteas Primero Cortar un poco Con la pálida De seguir insistiéndole A Palmaceda Y a Montenegro Lo que nunca Vamos a poder obtener Nos consta Porque hemos hecho marchas Hemos hecho Festivales En la puerta De la municipalidad Y todo para ellos Ha sido inútil Rompieron los programas sociales Ahora están arreglando La sala y ve Complicaron la vida De todos los artistas O de todos los que estaban Programados Me parece Fantástico Que vayan Contra la corriente Y que se traten De conseguir recursos De provincia Y de nación Que se mueve mucho más Lo tenemos a Marán En provincia Y puede ser Un gran vínculo Para esto Y me encanta Lo que me dijiste De Teatro por la Identidad Ya me pongo a preparar Aunque sea un monólogo Porque yo amé siempre Teatro por la Identidad Y fuimos compañeros Como dice José Luis En la primer Comisión organizadora Que si no me equivoco A ver qué año fue Y yo no tengo mucha memoria Pero creo que ha sido Alrededor del 2000 Sí Sí Alrededor del 2000 Y después Yo quedé En la comisión Tres años más Después me fui De la comisión Porque hubo Algunos Encuentros Desencuentros Bueno Los grupos humanos Tienen eso Se sostuvo Un tiempo más Teatro por la Identidad Y después se derivó Como dice José Luis En música En distintas En artistas circenses Que no está mal Pero Es bueno Que el teatro Propiamente dicho Vuelva a tener Su espacio Protagónico Y que lo tenga La música Que lo tengan Los artistas callejeros O sea Que haya Muchos Muchas Cultura por la Identidad Digamos Yo me acuerdo Que en las primeras Las primeras ediciones De Teatro por la Identidad Llenábamos Sí El auditorium Mil Setenta localidades Tiene el auditorium Y lo llenábamos Y por ahí Quedaba gente afuera Con ese formato De tres obras breves ¿Va a ser un formato así? Seguramente Ahora justamente La comisión Se pone a Trabajar en eso En qué Qué tipo de formato Es adecuado Tantos años después Y convocar nuevas obras Y recuperar aquellas Que se hicieron Bueno Atra tiene Como mucha gimnasia En esto Porque también A través de la organización De otros festivales Acaba de nacer uno Orientado a la perspectiva De género Y también Aparecen como Más performáticos Más intervenciones Entonces Por suerte La teatralidad También está muy en movimiento Y se van renovando Las lenguas Igual te confieso Me encantaría Volver a hacer Los pedazos Dirigidas por Graciela Spinelli Porque fue una de las obras Que más amé en mi vida Y que era un homenaje directo Bueno Todas eran obras Que involucraban A las abuelas Pero esta era Una abuela De Plaza de Mayo Y este Lo recuerdo Con mucho amor Bueno Qué lindas noticias Que traes Y que se vuelva a hacer Una edición En homenaje Al querido Yanícola Y con la impronta De Yanícola El año pasado Se constituyó Una suerte De agrupación No formal Que es Proyecto Yanícola Y que justamente Lo que intenta Es que Todo ese bagaje Maravilloso Que dejó Como dramaturgo Guille Y todavía Hay muchos actores Y actrices Y directores Que trabajaron con él Bueno Que ese bagaje Siga vivo De hecho En mi sala Se está haciendo Una vez por mes Disparate Que fue una de las obras Una genialidad Más geniales Que tuvo Guille Que en ese caso Lo tenía él Como actor además Junto a Claudia Moso Y ahora es Claudia Quien convocó A dos elencos De La obra es de dos personajes Y no obstante Se rotan Durante la función Por lo tanto Hay seis Actores Actrices En cada una De las funciones Dos elencos De seis personas Y lo van haciendo Con continuidad también Preciosa esa idea De Claudia Me encantó Porque yo lo había visto Con ellos dos Pero ver a los dos Desdoblados en seis Que siguen la trama Como si fueran La misma pareja Pero son tres parejas Y es desopilante Es al estilo Yanícola Donde te reís Donde pensás Donde salís Este Pipón La verdad que Bueno Y yo no sé Si en el currículum Dije Pero también Sos cofundador No Sos parte del equipo De gestión Y cofundador Del Centro Cultural Cuatro Elementos Claro Si te vas a preguntar Si justamente Si claro Me parece que me lo tragué Ese reglón De ese reglóncito Los anteojos Viste Y bueno Los 68 Tienen sus trabas Contanos De cuatro elementos Estamos a full Porque bueno Hemos recuperado La presencialidad En el teatro Y no solo Hemos recuperado Las y los artistas Sino el público Que realmente Estaba muy deseoso Y esto lo están Confirmando En cada fin de semana Ahora Porque el verano Sabemos que tiene Una particularidad Pero ahora La asistencia Público Es maravillosa Ha coincidido Justo Porque digo No fue planificado Pero que en estos Próximos días Vamos a tener Cinco estrenos Cosa atípica Para esta época del año Viste que los marplateses En general Estrenamos en verano ¿No? Siempre pendiente De la temporada Ahora Estrena Jimena Torti Un espectáculo De danza teatro Que se llama No me olvides El próximo sábado Yo estreno Como director Como Cardos Violetas Que es un Un trabajo Con jóvenes Actrices Egresadas De nuestra Formación Actoral Es un texto Que me llegó No por casualidad Pero que Voy a hacer la referencia Porque es de Yamila Grandi Y Yamila Grandi Yo la conocí A través de Teatro por la Identidad Porque En la segunda edición Habían quedado Unos textos vacantes Que no tenían Quien dirigiera Yo nunca había dirigido Y Teatro por la Identidad Me impulsó A por primera vez Dirigir Yamila Grandi Tiene sus padres Desaparecidos Para mayor referencia Es la sobrina Víctor Heredia Es la hija De su hermana Desaparecida Y tiene Y está buscando Un hermane Desde entonces Y en ese momento Había versionado Antígona De Sófocles Y le había dado La vuelta ¿No? Como para adaptarla A la búsqueda De ese hermano Hermana Que ella Está buscando Y ahora Toma Un clásico Como es La cautiva De Echeverría Y habla Desde la perspectiva De género Quien es Echeverría Para hablar De lo que sufre La cautiva Cuando son Las propias Mujeres cautivas Las que tienen Que poder hablar Ese fue El texto Que me Me hizo llegar Y que durante Este tiempo Estuvimos preparando Y que el domingo Próximo Estamos estrenando Y se vienen Otros proyectos De producción La escopeta Dirigido por Pablo Marquini Y Eternidad Dirigido por Freddy Virgolini Que son mis socios Y además Por si esto fuera poco Ale Comerci Un compañero Del grupo De La Rosa de Cobre Que estrena Girones de la Estrella Negra Un texto Escrito por él Que tiene que ver Con Con La El cadáver De Vita Y bueno Una Nueva mirada Sobre ese Hecho histórico Obviamente Ficcionado Para Para contar Lo que él quiere contar Así que De golpe En Cuatro Elementos En muy pocos días Vamos a estar Con cinco obras Además de nuestras Obras habituales Programadas Cinco obras Que se estrenan Lo cual habla De la salud Del teatro en general No digo por Cuatro Elementos Digo Que en esta época Se estén estrenando Cinco obras En términos de un mes Es enorme Yo te voy a preguntar eso Digo Siempre tengo la duda ¿Por qué Mar del Plata No tiene el teatro Que Quisiéramos todos ¿No? Lo tiene Yo creo que lo tiene Habría que ver En qué expectativa tenemos Pero yo creo que A fuerza también De De empuje De laburo De resistencia Mar del Plata Tiene Mucho más teatro Y mucho mejor teatro De lo que se supone No, no Eso lo sé Yo digo La visibilización Ah, bueno Esa es otra cosa Esa es otra cosa Y eso tiene que ver Con nuestra identidad De ciudad veraniega Que todavía nos cuesta Sacarnos de encima Porque, mirá Yo para mi maestría Tuve que En la tesis Indagar un poco En la historia Del teatro Para reubicar Y contextualizar Mi producción Y tomaba La referencia De Antonio Mónaco Que hablaba De cuando él Llegó a Mar del Plata Viene a hacerse cargo De la EMAD En el año 79 Y O un poquito después No, el 79 Se crea En el 82 Se cargó él Y dice Y el panorama Que él encuentra Y el panorama Que encuentra Era de Tres, cuatro grupos Dos o tres Espacios oficiales Porque las salas Teatrales independientes Prácticamente no existían Muy pocas posibilidades De formación Cuarenta años después Que la vida de la ciudad Es poco Es enorme Lo que hay Es enorme De estudiantes De talleres De centros culturales De obras que se programan De Festivales Encuentros De lo que se está escribiendo Acerca al Teatro Marplatense Algo que también Pudimos superar Ya No digo del todo ¿No? Pero empezar a dejarnos De ver Como Como los hijos Del teatro porteño ¿No? Esa Esa mirada Tan Tan unitaria Que seguimos teniendo Para tantas cosas Y parece Que todo empezara El 5 de enero Y terminar el 28 de febrero Y esto lo hemos discutido Inclusive Muy amablemente Con Carlos Rottenberg Digo muy amablemente Porque él es un tipo Que se interesa Por el teatro independiente Y todo Pero él cree Que nosotros Nos estamos preparando Para pertenecer Al circuito comercial ¿No? Como que el teatro independiente Sigue siendo Como la reserva En el fútbol Donde en realidad Estamos esperando Jugar a primera Y primera Y primera Es jugar en el teatro Porteño comercial Y la verdad Que no La verdad Que el teatro Independiente En las provincias Es productivo Es de búsqueda Es de riesgo Tiene características Que nunca va a tener El teatro comercial Porteño Por muchos motivos Que ahora sería Largo a abundar Entonces en realidad Yo creo que le falta Sí Políticas de apoyo Por supuesto Falta difusión En los medios Por supuesto Le faltan Recursos económicos Que con la creación Del Instituto Nacional Del Teatro Debo reconocer Que han llegado A las salas A los grupos A artistas en particular Hay becas Un montón de situaciones Creo que Le falta Al marplatense Y a la marplatense Arriesgar más Dejarse Interpelar Por esas propuestas Y sobre todo Si le va mal No creer que todo El teatro marplatense Es igual No Por supuesto A veces hay bodrio Claro Y uno se clava Claro Pero esto del teatro Independiente También sucede En Buenos Aires En Buenos Aires Hay elencos Inmensa cantidad De elencos En todos los barrios De la ciudad No es solo La calle corriente Totalmente Da para mucho Pero José Luis Hacemos un programa Completo Sí Te tenemos que despedir Bueno Muchas gracias Muchas gracias Tenemos muchos días Para festejar Inclusive este Que nombraba Lucía Porque todo el tiempo Hay algo de Día del Teatro Marplatense Día del Teatro Mundial Día del Teatro Nacional Así que en otro momento La retomamos En junio viene el día Del Teatro Marplatense Del Teatro Marplatense En homenaje a Conti Ya vamos a A tener algún otro invitado Como no O vos otra vez Porque ya sos parte del staff Nos vamos con León Gieco Buenísimo Muchas gracias Con la memoria Gracias por venir Gracias a ustedes Los viejos amores que no están La ilusión de los que perdieron Todas las promesas que se van Y los que en cualquier guerra se cayeron Todo está guardado en la memoria Sueño de la vida y de la historia El engaño y la complicidad De los genocidas que están sueltos El indulto y el punto final A las bestias de aquel infierno Todo está guardado en la memoria Sueño de la vida y de la historia La memoria despierta para herir A los pueblos dormidos que no la dejan vivir Libre como el viento Los desaparecidos que se buscan Con el color de sus nacimientos El hambre y la abundancia que se juntan El maltrato con su mal recuerdo Todo está clavado en la memoria Espina de la vida y de la historia Dos mil comerían por un año Con lo que cuesta un minuto militar Cuántos dejarían de ser esclavos Por el precio de una bomba al mar Todo está clavado en la memoria Espina de la vida y de la historia La memoria pincha hasta sangrar A los pueblos que la amarran Y no la dejan andar Libre como el viento Todos los muertos de la AMIA Y los de la embajada de Israel El poder secreto de las armas La justicia que mira y no ve Todo está escondido en la memoria Refugio de la vida y de la historia Fue cuando se callaron las iglesias Fue cuando el fútbol se lo comió todo Que los padres Palotinos y Angeleli Dejaron su sangre en el lodo Todo está escondido en la memoria Refugio de la vida y de la historia La memoria estalla hasta vencer A los pueblos que la aplastan Y que no la dejan ser Libre como el viento La bala Chico Méndez en Brasil Ciento cincuenta mil guatemaltecos Los mineros que enfrentan al fusil Represión estudiantil en México Todo está cargado en la memoria Arma de la vida y de la historia América con almas destruidas Los chicos que mata el escuadrón Suplicio de Mujica por las villas Dignidad de Rodolfo Walsh Todo está cargado en la memoria Arma de la vida y de la historia La memoria apunta hasta matar A los pueblos que la callan Y no la dejan volar Libre como el viento Libre como el viento